El informe anual respecto de los derechos humanos en el país fue entregado a los tres poderes del Estado, tiene 437 páginas y está dividido en seis capítulos, entre los cuales destaca uno que se titula Violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile. Por primera vez se recogen antecedentes respecto de la violencia que afecta a la población civil víctima de atentados armados e incendiarios. También se confirma vulneraciones a la libertad de circulación, residencia, derecho de propiedad, derecho a la educación y libertad religiosa. Para el director del INDH en la Araucanía, Federico Aguirre, esta realidad obedece a que como Estado y sociedad no se ha logrado una solución a un problema que se retrotrae a los orígenes de la República. Entonces estamos frente a situaciones de omisión, circunstancias omisivas que eventualmente comprometen la responsabilidad del Estado. Ahora, esto se da en un cuadro complejo y es también lo que señala el informe. Este cuadro de violencias es solo el efecto de causas más profundas que subyacen a una relación de conflicto que no hemos sido capaces de resolver como sociedad y como Estado, no en este gobierno, sino en la construcción de la República en los últimos 200 años. El diputado Miguel Mellado valoró el informe del INDH porque saca a la luz una realidad de la población afectada por la violencia de grupos armados, donde uno de los objetivos es despoblar el campo a través del uso de la fuerza. Incluso hay furgones, dicen que no pueden ir a buscar a los niños para educarse porque les disparan, dicho por el INDH. En segundo lugar, el tema religioso, que no se puede tener una igualdad y se puede hacer la religión por la quema de iglesia y que también dice dentro de eso que en las rogativas mapuche existiría, ¿cierto? Drones dando vuelta cuando ellos hacen sus rogativos. Por lo tanto, no se puede hacer también un tema religioso. Y lo más sintomático, que lo he visto incluso la semana pasada en la Araucanía, el desplazamiento forzoso. Luciano Rivas, gobernador regional, señaló que este informe llega tarde porque se trata de una realidad que se vive hace muchos años en el sur del país, pero reconoció que es un avance respecto del reconocimiento de las víctimas y sus derechos humanos. Creo que es un gran avance aunque llega tarde. Lo hemos planteado durante mucho tiempo. Aquí en la Araucanía se violan los derechos humanos de las personas y víctimas del terrorismo. Algo que muchas veces parecía que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba solamente preocupado de los derechos de los delincuentes. Hoy día que se haga esta afirmación creo que es un gran avance. Tenemos que avanzar para tener obviamente una legislación mucho más robusta que proteja a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo en la Araucanía. El informe anual de derechos humanos señala que hay obligaciones y omisiones por parte del Estado respecto de cómo abordar la violencia en las cuatro regiones que son parte de la macrozona sur.